con muchas ganas de que empezara la Eurocopa ya en la semana previa al inicio ya estábamos haciendo programas especiales y desde aquí desde la ciudad del fútbol en las rozas pero sobre todo teníamos ganas de que empezaran los partidos así que encantados de que esté el fútbol ya en vivo y en directo a todas horas con todos los partidos y con todos los programas en cuatro entre cinco en divas la verdad que para nosotros ojalá hubiera una Eurocopa cada año o sea que cada cuatro se nos hace muy corto o sea que una Eurocopa menos mal que luego hay un Mundial y se van alternando pero la verdad que con la misma pasión de la primera que cubrimos y así estamos en medias también ha sido una buena noticia la mala hubiera sido haber perdido a Eriksen afortunadamente por un momento se pensó en que podía ser esa fatal noticia pero afortunadamente quedó en un tremendo susto lo vivimos y lo contamos tal y como lo contaba la UEFA y como lo contaban todas las televisiones del mundo viendo la imagen y la señal en directo que fuiste a la UEFA eso es lo que hizo mediaset ver lo que se estaba contando y lo que se estaba viviendo en ese momento y afortunadamente después de esos minutos de máxima tensión y de angustia pues afortunadamente vimos que ya abandonaba el campo con la cabeza ligeramente levantada y que luego después de hacerle las pruebas a las que ha sido sometido y se le sigue sometiendo lo más importante todo lo demás queda al margen es que Eriksen está bien y está fuera de peligro y con eso nos quedamos Recuerdo al Guaje Villa en la Eurocopa de 2008 pendientes de los partidos de España aquella Eurocopa que ganamos pero él estaba pendiente de qué pasaba con el Sporting si ascendía o no ascendía y se vino a la concentración al hotel de mediaset porque ya teníamos las señales de todas las televisiones y tal y ahí estaba también con bueno teníamos buena relación y tenía ahí amigos y tal y allí se vino para ver el partido de España recuerdo que es una de las anécdotas de tanto tiempo conviviendo con ellos a veces no somos de la familia pero casi como si lo fuéramos como quedó demostrado en algunos detalles como esos también estaba allí Camacho que era la primera la primera Eurocopa que hacía con nosotros y allí se vino el Guaje Villa para ver qué pasaba con su Sporting además de estar pendiente y concentrado con la selección No sé si la mejor o la que mejor haya quedado porque en todas las entrevistas pues lo importante es lo que digan los protagonistas y recuerdo especialmente en aquella de 2008 la que le hicimos a Luis Aragonés en la plaza de Viena en la plaza de los museos en Viena donde al día siguiente nos jugábamos la final y allí con la plaza llena de aficionados en la calle aficionados españoles vino el seleccionador entonces que en paz descanse Luis Aragonés a atender a Deportes 4 para ver qué sensaciones tenía justo unas horas antes de la final en la calle y con todo el mundo felicitándole bueno pues con la pasión que se había disparado y al que luego continuó en el mundial de 2010 en Telecinco o en la Eurocopa de 2012 que también ganamos digamos que la espontaneidad de este grupo y de esta familia tanto de seleccionadores como de jugadores ha hecho que hayamos hecho un montón de entrevistas y siempre pues con la sensación de que éramos de que teníamos un trato que ha permitido pues eso que tengamos esa relación operador de televisión en este caso Mediaset y selección siempre con la cercanía de ver como en un momento de tanta tensión ellos también lo vivían con la con la tranquilidad y la relajación de decir bueno estamos hablando para todos los españoles que nos siguen a tantos y tantos kilómetros de distancia pero no me quedaría con una me quedaría con la trayectoria de tantas y tantas que les hemos hecho en estos años e intentaba hacerlo ya en casa y le daba el coñazo a mis hermanos narrando partidos incluso algunos los hacíamos juntos simulando que estábamos en un medio de comunicación y jugando también entre nosotros y tal pero sí siempre era una pasión y siempre lo he contado muchas veces que desde pequeño pues todo el día estaba pegado a la tele y leyendo la prensa deportiva escuchando la radio viendo la tele la verdad que siempre ha sido una pasión el deporte no para mí que no se dedique a jugar al fútbol que se dedique mejor a contarlo que tiene más futuro contando lo que jugando me quedaría con leo messi aunque siempre he dicho que maradona tenía un punto más de genialidad pero creo que está prácticamente al mismo nivel leo messi y sin embargo si me ha parecido más constante más regular si me ha parecido que para jugar una liga en 38 jornadas que hace 38 buenos partidos es muy difícil ver un partido malo de leo messi maradona a lo mejor algunos partidos pasaba más desapercibido pero tenía esa chispa esa gente esa genialidad que es verdad que le hacía diferente y distinto a todo lo demás digamos que si fuera a ver un partido uno para ver a un gran jugador del mundo pues igual hubiera pagado la entrada para ver a maradona pero si tuviera que fichar a un jugador para mi equipo para disputar la liga y la champions mundial o una copa américa se haría león daría con michael jordan me quedaría con usain bol y me quedaría con michael feldes el otro día me pareció que como somos muy resulta vistas si llegamos a marcar dos goles estaríamos diciendo que es la leche de esta selección española pero como empatamos a cero y empezamos a ver pegas me parece que jugamos bastante bien y que es verdad que al final hay que meter los goles porque si no no te vale para nada el buen poco pero me quedo con la imagen sobre todo la primera parte yo creo que el lucy enrique tiene las ideas muy claras y de cara al sábado yo creo que vamos a ganar a polonia y que nos vamos a clasificar y a partir de ahí veremos a ver cómo la final pues ahora mismo mira apostaría por francia españa porque no no